De los aspirantes que hemos conocido, yo le pregunto al pueblo de Apopa, ¿hay entre los aspirantes de arena alguno, alguno al cual debamos tenerle algún temor? ¿Hay entre los aspirantes de arena alguno que nos lleve siquiera la rodiga? ¿Hay entre los aspirantes de arena alguno que se atreva a desafiarnos? Y que lo metan a todos en una licuadora, saldrá alguno, siquiera alguno. Por eso es que están desesperados, por eso es que hay temor en la arena, por eso es que la derecha no haya que hacer, por eso es que se andan inventando historias, por eso es que le andan mintiendo a la población. En estos momentos, arena y SACA tienen un serio problema. SACA es el presidente de arena que le ha tocado una misión difícil para él, pero histórica. SACA es el presidente de arena que entregará la banda presidencial a un presidente de arena. ¡Húry! 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 Y cierro con esta última reflexión. Cuando veníamos entrando... ¡Húry! 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 veníamos entrando, notaba en la cara un sol agradable que era expresión de la luz que ilumina a este pueblo. Cuando veníamos entrando a Popa, sentimos también el calor que emana del corazón de todos ustedes. Cuando veníamos en canto, comenzamos a sentir una brisa agradable que como dice nuestro compañero Benito Lara, es una brisa que se ha transformado en vientos de victoria. Las condiciones nos favorecen, amigos y amigas. Las condiciones nos favorecen. Tenemos y nos acompaña la luz. No estamos en la oscuridad, no estamos en la oscuridad como está el partido Arena. A nosotros nos acompaña la luz. A nosotros nos acompaña una estrella. Es la luz de la estrella la que nos acompaña. Pero también a nosotros nos está acompañando el calor, el calor y el cariño de todos los salvadoreños y de todas las salvadoreñas. Y algo más importante. Y vamos a inaugurarlo este 26 de enero acá en la Popa. Vamos a inaugurarlo acá en la Popa. A nosotros nos acompaña la B de la victoria. A nosotros nos acompaña la B de la victoria. Ustedes, ¿ustedes tienen dudas de que en la Popa vamos a ganar? ¿Ustedes tienen dudas de que en la Popa vamos a ganar? No. ¿Tienen dudas de que vamos a ganar más diputados? No. ¿Tienen dudas de que vamos a ganar la próxima elección presidencial? No. Hagámoslo sentir que se oiga desde a Popa hasta San Salvador en casa presidencial. Hagámoslo sentir que viene el cambio y que vamos a ganar en las próximas elecciones presidenciales. Pero para ello no nos confiemos. No nos confiemos. Nuestros adversarios no están dispuestos a entregar fácilmente el poder. No nos confiemos. No nos confiemos. Tenemos que cuidar el posto. Tenemos que ser muy celosos en cuidar el posto. Yo les voy a pedir un último favor. ¿Me permitieron 20 años de entrar a sus hogares? Sí. Entré en la televisión a sus hogares. Sí. Permítanme ahora entrar ya no por la televisión. Entrar en persona a sus hogares para hablar conmigo. Permítanme a los compañeros del FMLN en una visita casa por casa. Entrar a sus hogares para que les expliquen nuestro proyecto político y nuestro proyecto de cambio para el país. Un llamado para los comités de base del FMLN. Un llamado para esta juventud que está demostrando mucha energía en este día. Ustedes jóvenes nos tienen que ayudar a construir esta historia. Ustedes jóvenes son la esperanza de este país. Ustedes jóvenes su juventud representa el cambio en este país. Por eso es que con ustedes jóvenes jóvenes tenemos que decir ¡Nace la esperanza! ¡Quién es el cambio! ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo de Apopa! ¡Que viva! ¡Viva el Salvador! ¡Que viva! Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De99. 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 máquinas. ¡José! ¡José! ¡José!